En lo que va del año, cinco delitos se han reportado en el circuito ponciano, perteneciente al distrito La Delicia en el norte de Quito. Aunque esa cifra está a la par con el mismo periodo del año anterior, entre la ciudadanía existe preocupación. Para decirles la verdad, aquí sí está súper peligroso. Se ha habido robos, se ha habido muertes, todo se ha visto aquí. Estoy yendo ya con cadera. ¿Hay miedo? Sí. En los últimos días, sujetos acabaron con la vida de un guardia de seguridad del terminal terrestre de Carcelén, quien salía de un comercio cercano a la zona cuando fue interceptado por delincuentes con el objetivo de robar sus pertenencias. A los ciudadanos extranjeros le causan una herida mortal a uno de los ciudadanos y el producto de esto fallece y nosotros teníamos una unidad de policía judicial en la Casa de la Justicia, la misma que llega primero y logra ver parte de este evento y procede a prender a cuatro ciudadanos. El robo a accesorios de vehículos y a personas son los delitos más comunes. Es por ello que entre el gremio de taxistas existe preocupación frente a la inseguridad que hay en el lugar. Aseguran que no hay presencia policial. Aquí no se ve control, aquí no se ve militares ni policías. A las personas encargadas pues que la seguridad pues llegue a él. Por su parte la Policía Nacional informa que realizan operativos dentro y fuera de las instalaciones de esa terminal terrestre. Hemos reforzado este lugar con un nombrando personal en el interior. ¿Eso en el interior y en los exteriores? También hacemos la presencia en los ingresos y así mismo se realizan operativos en las avenidas aledañas. Sin embargo, la preocupación de la ciudadanía es la gran presencia de personas en situación de movilidad que pernoctan en las inmediaciones de la terminal. ¡Gracias!